Yo tengo un nene de 11 años que juega Y estoy viendo con mucha preocupación Todo el ambiente que hay alrededor de los chicos De la excesiva presión De la expectativa prematura Que tienen los padres para con ellos De casi todos los entrenadores Que en vez de decirle una indicación Le están reprochando cosas Entonces en edades tan tempranas La sensación que hay que también Corren energía muy fea Que a veces es re difícil de corregir Porque creo que los chicos terminan sufriendo luego el deporte En vez de pasarla bien